Saludos a toda la audiencia de la radio. Bueno, sin dudas, un aniversario más del crimen de Facundo Quiroga y esta vez le ha tocado a usted, como director del museo, organizar algunas actividades. Claro, como director de los dos museos, porque hay que recordar que la acción abarca el Museo Jesuítico y la posta de Sinzacati, ¿no? Así que estamos siempre organizando y platicando para ambos espacios. Esto es lo que se llama en museología un complejo museológico, ¿cierto? Que no es solo un edificio, sino un conjunto de edificios y de terrenos distribuidos en un espacio, ¿no? Y bueno, sí, son el centésimo octogésimo cuarto aniversario del asesinato de Facundo Quiroga y su comitiva. Hemos decidido hacer, junto con la Municipalidad de Sinzacati, hacer un mes de homenaje, todo el mes de febrero, homenaje a Facundo Quiroga. Y en realidad, más que homenaje a Facundo Quiroga, es también una forma de recordar la época de las guerras civiles y estudiar siempre las guerras civiles argentinas para evitar que eso vuelva a pasar, ¿no? Así que una serie de eventos que empiezan el primer evento el 10 de febrero y el último lo tenemos el 22 de febrero. Así que estamos muy contentos organizando casi un mes de actividades para atraer más gente a la posta y sobre todo generar actividades muy diversas, ¿no? Con mucha diversidad. Bien, este domingo comienzan las actividades. Hay una feria de artesanías, pero me parece que algo muy bueno, ¿no? Para que uno pueda también entender un poco más sobre una charla que va a dictar el arquitecto Sergio Marchetti. Claro, Sergio Marchetti cierra el 10 de febrero las actividades de ese día. Empezamos a las 2 de la tarde con una feria de artesanos. Después tenemos a las 4 de la tarde un grupo de payasos a los que, bueno, les recomendamos a la gente ir con sus niños. Ellos van a pasar la gorra, así que el que pueda colaborar también colaborar con ellos. Luego tenemos a las 5 el ballet de Cañada de Luque. A las 6 un grupo de folclore que se llama Voces del Pueblo, que son de Capilla del Carmen. A las 7 nada más ni nada menos que traemos a Manu Cambay, es un cantautor cordobés que tiene un pequeño grupo con batería, con violín, con vientos, que hace música, hace canciones, diríamos, la nueva trova latinoamericana, vos la conoces, con así canciones propias, ¿no? O sea, con posiciones propias. Y a las 20 cierra Sergio Marquetti, muy recomendable. El que pueda ir a las 20 no se lo pierda, porque traer a Sergio Marquetti, el único historiador especialista en Camino Real que todavía tenemos hoy en Córdoba, hoy en Córdoba, antes lo teníamos a Moyano Aliaga, lo teníamos a Calvimonte, bueno, desgraciadamente fallecieron. Escucharlo a Sergio Marquetti hablar sobre las historias del Camino Real en la posta de Sinzacate es un verdadero lujo que nos damos y que queremos que toda la gente lo aproveche. Bien. También han diagramado un visitour nocturno. Bueno, junto con la Municipalidad de Sinzacate, porque todas estas actividades son en conjunto con la Municipalidad de Sinzacate, hemos pensado varias cosas. Tenemos esto el 10, después el 13, la noche de los faroles, el 15, el visitour nocturno, el 16, el acto propiamente dicho, el acto propiamente dicho en Barrancayaco, donde fue el asesinato, el 17, la maratón, y el 22, la conferencia del secretario de Cultura de la provincia de La Rioja, que va a hablar sobre Jirogui y La Rioja en la historia nacional. Así que, bueno, creo que es un programa por demás tentador y que hay que tenerlo siempre a mano, pegadito en la heladera, para asistir a cada uno de los eventos. Hay actividades deportivas, como es la bicicleteada, actividades de noche, como es la noche de los faroles, conferencias, cine, de todo. Bien. Y estamos invitando entonces a la audiencia que se pueda llegar en estas fechas especiales, con estas actividades que se han diagramado en el mes facundiano. Lo saco de tema, ¿cómo está hoy el Museo Jesúdico Nacional? Teniendo en cuenta que los primeros días de enero, lamentablemente por las inclemencias del tiempo, por la humedad, etcétera, había, si había caído un árbol y habían decidido cerrar parte del parque. Sí, sí, esa parte del parque sigue cerrada. Tenemos cerrado más de la mitad del parque, porque, bueno, hasta que no se hagan las obras de extracción y de poda sanitaria y de descopado de los árboles, no vamos a habilitar de nuevo el parque. Así que, bueno, estamos, si bien el museo sigue abierto, se pueden visitar casi todas las salas, menos la cocina y el fregadero. El patio del museo está en perfectas condiciones para tomarse fotos, etcétera. Y hay una parte del parque que se puede usar, pero sí, lo vamos a tener cerrado, Cintia, todo el tiempo que sea necesario, porque aquí lo primordial es cuidar la vida humana y evitar que un árbol caiga sobre las personas, ¿no? Así que va a estar cerrado el tiempo que debe estar cerrado hasta que no se hagan las obras, ¿no? Bien. ¿Cómo va a ser el tema de la obra en la zona de la cocina, el techo que estaban allí trabajando con, bueno, con el asesoramiento de algunas personas idóneas en el tema? Bueno, ya se están elaborando los pliegos, hace ya como 15 días que vienen elaborando los pliegos, sabes que la elaboración de pliegos para lo que es una compulsa de precios es bastante lerda, porque, bueno, hay todas cuestiones jurídicas allí que entran, eso lo está haciendo la Secretaría de Patrimonio de la Nación, de quien depende la Dirección Nacional de Museos, y, bueno, eso tomará su tiempo, pero ya está el arquitecto Gómez, que es el especialista estructural, ya está con su contrato firmado, por lo tanto ya hay un paso más, se va avanzando pasito a pasito. Cuando vos me preguntaste la última vez, estábamos tratando de que contrataran al ingeniero Gómez, ahora ya lo han contratado, o sea que pasito a pasito vamos avanzando, pero es todo muy lento, ¿no? ¿Ya ha faltado mantención en estos últimos años al museo para llegar a esto, no? Y yo supongo que sí, porque yo no creo que las cosas se caigan, o sea, imagínate vos que tengo dos salas cerradas en la posta, dos salas cerradas en la estancia, y más de la mitad del parque clausurado también, así que obviamente habría que ver qué pasó en todos los años anteriores, que no se hicieron las obras que ahora las estamos haciendo, porque medianamente los papeles van avanzando, y por ejemplo, como te digo, lo del ingeniero Gómez ya está contratado, o sea, algunas cosas se van cerrando, por lo tanto habría que ver qué pasó, que se dejó venir tan a menos estos museos, que bueno, realmente da mucha pena tener que decirle a la gente que tales salas están cerradas, etcétera, ¿no? Bien, bueno, ha sido un gusto, seguiría preguntando un montón de cosas, pero ha sido un gusto de hablar con usted, y vamos a estar atentos y también brindando información a la audiencia en cuanto a las actividades que tienen, tanto en la posta de Cinsagate como en la estancia Jesús María. Muchísimas gracias. Recordar a la gente que está la muestra Mujeres de Ojos Grandes hasta el 8 de marzo, que son tres pintoras mujeres, está hasta el 8 de marzo en la bodega de la estancia, esa es la principal actividad de este mes de febrero, es esa muestra, y bueno, recordarte que un día antes de cada actividad del mes facundiano nos ayudes en la difusión como hace siempre. Bien, que tenga buen día, así será. Gracias. La palabra del licenciado Carlos Ferreira, director del Museo Jesúdico Nacional, la estancia Jesús María, con respecto a las actividades...